Música Y que tal amigos y amigas de minecraft Como estan todos señores bienvenidos Un episodio mas aqui en una serie de mods Y bueno vamos a continuar Intentando No perder Que aqui encontramos otro dungeon Fuck Pero aqui si es de pelear Yolo 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 No quiero pelear Aqui me van a matar Con la pala Que pendejada Bueno La cuestion esta En que no quiero que me maten Ok Entonces lo que vamos a hacer Aguanten Que si traigo Aqui esta Voy a taparle ahi Y ahorita vemos como le resolvemos Porque si no Es que WTF Esto esta bien extraño No A ver aguanten Que tambien no tengo velitas Y nos van a hacer falta Como ven ya estamos repletos De tonteria y media Pero bueno Pero bueno Y es que aqui hay unas Como cuevas Que encontramos Bajo la arena Miren si quito uno de esos bloques Que cae todo a la goma Es algo que no quiero Es algo que no quiero Voy a taparles Mucha agujera Este donde salen Estos malditos Ok A ver aguanten Saben que tambien voy a hacer de comer Voy a hacer varias cosas aqui Porque si no Me cae que no Se hacen puré No se hacen puré Vale Ahora que otra cosa No se que Voy a quitarla No quiero ponerla ahi Bueno Bueno aqui no Aqui chi Aqui chi Y el pinche Esta madre No me lo hubiera traído Saben que A ver Ay no la puedo tirar Fuck No No me lo hubiera traído Changos Bueno ni modo Ni modo Y luego Aquí vamos a poner El pollito Madera Uy wey Tengo mucha pinche Pendejada Que no se porque traigo Bueno A ver Estamos Resto ¿No? A ver como se han roido Estos bueyes Espérame Les voy a bajar Ok Ya le bajé Estar molestando Mira esta chido Aquí esta Un malo Ven como En el desierto Siempre hay un chido De color Eso esta chido ¿No? Y quien La neta Ni yo Me lo iba Me lo había metido Pero nomas por decir Saben que Vamos a ir a ver Esas montañas A ver que pero Miren lo que nos topamos Eso si que esta raro La neta Eso si que esta raro Bueno Bueno vamos a poner ahí Carboncino Pues ahora si tenemos Esta como bugueado También el horno Espero que este raro Para ver si se alcanza Ahí está Si alcanza F*** Tengo un paracachis Nice No puedo meter el principal tan fácil Ya 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 Estamos cerrando un poco Voy a rodearlos Como siempre Van a dar Para poder Este Dejarle su desmadre Se dejen de estar Spawneando Ahí Ahí está saliendo Lo que veo Carboncito En el suelo Vale Tengo arenisca En la cholla Y eso no me agrada Es que lo que quiero Como les digo Que me gustan En ahorita Y Me chingo algo de ellos Es que no me No me agrada No hay pedo Vamos a Quitarles el de acá Es neta Ok No nos falta El medio Ya Ya se me acaba el pico Pincha arena Pincha arena Siempre es un pedo Es que no hay No hay Deja No hay Es que no hay Las Bien No hay No hay Es que no hay Es que no hay Es que no hay No hay Sed Es que no hay Ya se me tuvo que acabar Ay ya ya la puse muy bien Se supone que ahí ya no se sale Pero ya no tengo Ya no tengo este pico Pensé que estaba haciendo de noche Bueno no falta no No falta la neta que ya se empieza a hacer de noche Pues neta ya salió otro wey Escuchan wey Escuchanlo Vale no es aquí Orale Y silla de montar Fuck it Oh las cubetas Que chido no manches Cuantas etiquetas nombre wey Tengo pa caballos Hoy no me mencionas si se hizo de noche Correle correle Que no miren ahí iba un wey vieron Vi algo por ahí Ya te vi Ya te vi Tómalo por puto Chango Se pone rudo Se pone rudo Ahí hay un chingo de Iron Dios que hacemos banda Es que no me alcanza El inventario Ven o sea esto ya me llenó Entonces mamón Este Híjole que hacemos Pues tirar cosas no También Porque Tengo un montón de tonterías A ver Que tiramos Es que esto No lo puedo hacer otra cosa A la goma A la goma Tierra Arenisca Arena Esto no podría servirnos Tengo un pan Este ahorita me lo chingo Estas pendejadas Bueno este también Este también Esto también Ya con eso No Creo que ya con eso Espero que me quepa Todo lo que hay Es que las pinches Sillas de montar Si son Chidas Pero Oh Estas se juntan Que buena onda Ya traemos un montón De cosas Chido Chiroliro A ver Vamos a ver Esto Ok Se pueden quemar Esto Es que este desierto Si está bien chido Banda Está bien chido Y es que aquí En estas Pinches cuevas Se ve que hay algo Pero no confío mucho Que digamos ¿No? También Loco Miren Para allá abajo No mames Está bien chido Este pedo Vamos a llevarnos Esto Aunque no me llegue Un creeper No hay ningún pedo ¿No? Carbon Pues aquí Con el pinche Carbon Está bien Pinche Misteriosa Esta onda Pero bueno Vamos a salirnos Esto parece Otro dungeon ¿No? Aquí abajo ¿Cómo ven ustedes? No sé Güey No No es otro dungeon Pero siempre Donde hay un dungeon Hay otro Al lado Entonces Pues también Eso de estar investigando Pues como que no Güey ¿No? Yo creo que En L Cárralo Déjenme ver Vamos a hacer Unas Bellits Estamos Unas pinches Bellits Ahí está Vámonos Espérenme Que la canción Con este Güey Me encanta Estar coleccionando Pendejadas Oh shit Bueno Va a salir Güey Es que aquí Hay unas pinches Montañonononas De arena Que se me ha cerrado Porque yo no pedí Oh Que es que Venir a explorar El desierto Ya está más Cañón ¿No? Así que ¿Saben qué? Vamos a ponerle Este Cuevas Y Dun Geon ¿No? Dejaré el punto Ahí está el punto ¿Vale? Después venimos Porque ¿Sabes qué? Órale ¿Y esas dos casas? ¿No había dos casas? ¿O sí? ¿A poco habían dos casas? ¿Es en serio? En el capítulo anterior No habían dos casas O esas no las vine A revisar No manches What the fuck Oh Esas no las había visto ¿Eh? Changos Oh Esta madre De raw Raw carbón Que loco Güey Oh Esta está Bajo la arena Poker Chingao Es lo que no quería Oh Miren Chido ¿Esto por qué hay que Hay espacio? Ah ¿Quién sabe? Vale Pues vámonos Van Dürries Vamos a regresarnos A la casa Ese Don John Ya lo había checado No hay nada Si estamos bien lejos De la casa ¿Eh? No se crean Y estamos bien Pinche lejos Vamos a comerme Este pan Chingate un pan No mames Estamos bien lejísimos Es lo que les decía Del desierto Está bien Cañón Ah Te quería matar Pinche pollo gay Pollo gay Y hay otro güey Otro güey Pollo gay Veo vacas Desde aquí Y las Esas pinches plantas De no sé qué madre Más También no las hemos visto Lo que es Este ¿Cómo se llaman Estas plantas? Chet Se me olvidó De soya 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 Era una manzana Es una trampa ¿Cómo puede haber una? Oh ya no me cabe Fuck ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? A ver Pues ni pedo Yolo Agarra el pollo ¿Por qué hago huevo ahí? Güey Ya que estamos por aquí Vamos a aprovechar A matar pollos Oye Hay un chingo Hay un chingo Un chingo Un chingo de pollos No agarré un pollo Ya lo vi Ya lo vi Dale en tu culín En tu jeta En tu cabeza Y más por ahí Pero Pues Es que no ¿Saben qué? Voy a Ya ni pedo Ese lo dejamos Ahí pinche horno Ni pedo Banda Oigan ¿Qué pedo con la espada? Como que se fue muy en corto ¿No? Se fue muy en chinga Otro pinche pollo Fuck it Oh oh No sé ya ni de dónde Vengo Se da más Para abajo Banda No manches Estamos bien lejos A ver Desde aquí ¿Cómo se ve el punto? A 365 metros Ah ya la vi Ya la vi Ya te vi Ya te vi Ya te vi Muere No me cabe ¿Qué hago? Ni pedo Pues no lo voy a agarrar ¿Ya qué? A chinga ¿A poco? Aquí también teníamos desierto No manchen ¿Neta? Que loco Oigan no manchen Esto si está bien cañón Está bien cañón Voy para acá Vamos a nuestra Cachita Ya llegamos Chido Y tenemos Y tenemos aparte Pantano Banda Por si vamos a Buscar una Bruja Aquí está En esta casa Que loco Eso no me la sabía A ver Verá con este Para el zoom Dales así Ah chido Ya llegamos a casita Anda A la casita ¿No? Yo pienso que voy a hacer Otro horno Otro Ornitoringo Vamos a meter esto No Acá abajo No Que chido Chido Varias cosas Se me hace Interesante Miren Esa redstone Podríamos hacer Estas ¿No? What? Ahí está Oh Pero necesitamos Más Bueno Ya será Más adelante Ahorita Por lo mientras Esto ¿No? Queda lo que Necesitamos De buscar comida Y demás Madres Manzana Esto 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 Y luego Esto 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 Esta madre Esto Oh Que bien Muy bien Muy bien Ok Acabo Eso Tenemos Esta Hacha Esto De las Cubetas No sé Cómo Hacerle Banda La neta No tengo Idea ¿Saben qué? Es que Quiero Plantar Mi comida ¿No? Es especial Que hay Pero Me da Mello Que se pierdan Las cubetas Entonces Vamos a hacer Una extra Ok Esto Así Guardamos Esta Ahorita Calentamos Esto A ver Esta madera Presta Para la Orquesta ¿No? Vamos a hacer Palitos La Queda Aquí Esto No sé Clean Spikes Estos son Para Escalar Pero no sé Cómo Es que Orale Que loco ¿Eh? Chequense Ay Güey No Oh Es que Ya se hizo De noche Están bien Chidos Son para Escalar Paredes Vamos a echar Jeta rápida Van Duries Están bien Chidos Son para Escalar Paredes Ahorita les Enseño Aguanten Aguanten Las carnes Este Ya tenemos Puta Nos falta De oro Fuck Fuck Que le Pollito Pollito Tenemos Un chingo De Pollito Bueno A ver Donde hay Un Híjole Es que Como no Hay algo Así que Digas What Fuck Para Escalar Tenemos Agua Cerca Vamos Vamos Por Agua Quiero Enseñarles Algo Bien Locochón De hecho Hasta lo Podría Hacer Aquí Güey Y También Me Serviría De Guía Para Saber Donde Chingados Estoy Miren Ok La Canción Súbete La Piedra Orale Que Chido Se Ve Ok No Tenemos Bastantes Cosas Por Aquí Está Bien Chido Este Desmadre Ay Güey Yo Le iba A Carar Déjenme Ponerle Así Para Para que No Me Pierda Después No Ahora Me Voy a Lanzar Y Ahora Chequense Esta Chequense Esta Con Estas Madres Que Nos Encontramos Vean Ay Güey No Y Ya Puedes Escalar Paredes Como Ay Pendejo Pero La Bajada Si Es De Putazo Esa No Me La Sabía Bueno Por Lo Por Allá Esta Un Desierto Me Intriga Un Chingo Saber Y Ver Que Pedo No Me Intriga Un Chingo Ese Pedo Bueno Vamos A Dejar Esta Cobeta Voy a Hacerme Otra Espada Porque Esa No Me Va A Durar Vale Y Luego Esto Aquí Esto Acá Y Esto Por Allá Vamos A Guardar Esto Que Más Nos Falta Banda Comida Vamos a Llevarnos Comida Creo Que Esto Es Suficiente Y Hámonos Cuímonos Quiero Quiero Saber Que Pero Es Que Aquí Muchos Desiertos Y Como Vieron En El Desierto De Ahorita Si Encontramos Unas Cuantas Cosillas Miren Un Zombie En El Agua O Es Una Cueva No WTF Vi Un Monstruo Ahí Vi Un Monstruo Bien Raro 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 Con R De No Manches Es Un Donjon Que Está Por Aquí Pero Si Vi Un Monstruo Vi Una Cosa Muy Rara Y Si Me Sacó De Pedo Ven Por Aquí Están Orale Que Loco Tenemos Desierto Cercano Oh Huevo Huevo Pinches Pollos Nunca Nacen De todas Formas Orale Que Loco Es Un Desierto Y Otra vez Pantano Que Extraño Oh Ya hay Lava Pero Con Esto Arenas Movedizas Vamos Investigar ¿Se ven? Ven que hay como unos cuadros grandes en la arena Es de efecto del race minimap No No crean que es un donjon Se los digo porque ya lo he probado No Y Pues la neta pues No Hoy wey veo como un cráter wey Orale Liren que chido este pedo Está bien japonés Pero en el desierto como queño Uy wey Esto no es normal ¿O si? Para mi que no es muy normal ¿Eh? O sea Es que si está bien exagerado Los biomas ¿Cómo los hace? Uy wey Aquí está la lava Aguado Aguado ¿Saben que? No hice Puta madre Ya me estoy aventurando en este desierto Wey Este Ponerle como se llama Ponerle como se llama No Ponerle el punto de ubicación a la casa Chingao Siempre me pasan Esas mamadas Oigan Por aquí no hay casas ¿Ya vieron? Ni nada de esas cosas extrañas Del mod Uy Hay como una tierra café ¿Ya vieron? Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver No sé que sea eso Pero sí Quiero ir a ver Está aquí arriba Ok La segunda montaña Tras esta montaña Por aquí hay algo café Muy extraño Ojalá no sea tierra Cabrón Puta madre Ay es tierra No es mamón Pero sí quiero Quiero investigar Ah ¿Saben qué? No me traje mi cama Fuck Eso no es bueno Banda No me traje mi cama Ya valí Gorro Órale Esto sí es desierto Así todo planíspero A correrle ¿No? Y es que ¿Saben qué? Eso de esperarme A que se haga de día Ay Es un fastidio No mamen Este pinche desierto Está pero Súper extenso ¿Eh? Y de hecho el dungeon Está para allá Oh una pirámide Una pirámide Una pirámide En las pirámides Siempre hay algo Ahí está Ahí está Es esta madre Mal renderizada Pero bueno Dale saco Qué pendeja Oh miren Con esta mamada Hago mi cama Pienche madre Ya agarran los bloques Oh wey Está bien raro Está Está al lado de De un bosque Selva No No voy a ver Creepers Voy a No No hay Creeperoides Ay cabrón Ay papantla Ya vieron lo que hay Allá abajo Me lleva Wey Un pinche creeper A la espera Fuck Porque a mi Miren esto es sal Qué poca Qué poca Qué poca Es que me asome Porque está muy oscuro No Aquí va a haber algo Y mirenlo Hijo de su Pinche madre Me hubiera hecho un arco Ya lo hubiera matado Ah pero no tengo ni flechas Ah qué mala pata Anda Qué mala pata Ah chinga Ya lo explotó Hijo de su puta madre Pinche creeper Pendejo Me lleva Qué mala pata La banda Qué mala pata Chinga Madre Fuck A ver si no había oro Miren los diamantes Ahorita ni me importan Ah la Que no haya cueva Que no haya cueva Que no haya cueva Rápido 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 Santo putazo Batman No mames Pinche creeper Eres un imbécil Güey El creeper Más idiota De la historia Cabrón Puta madre Con razón Dije Pss Qué chingados Es eso Ay el creeper Che creeper Bastardo Güey Me interesaba ¿Saben para qué Loro? Para un reloj Una Y dos Para este Las katanas Fuck Estamos aquí Pues ya vamos a aprovechar Este pedo No No mames Me pasó a arruinar Todo el pinche creeper Qué poca madre Y saben que es lo peor Que los pinches mods Que tengo ahorita Que contengo Ahorita Puta madre No me dejan Este cambiar nada Güey De hecho Si le pongo Este escape Y le pongo Pacífico No hace nada Güey No hace nada De ni madres ¿No? Para acabarla De cagar Güey Uy Güey Aquí tengo Mucho lag Quien se Por qué Güey Bueno Lo que contenían Esos Esos Bueno Si puedo saberlo ¿No? Por Anoto la seed Deslate Si anoto la seed Y me agrego Lo que tenían Los cofres Porque chale Güey A ver Vamos a anotar La seed Voy a hacer Otro mapa ¿Con qué era con esto? Menos Espérenme Sería Menos 21 41 6 2 5 7 3 4 4 26 95 60 93 Qué poca madre Banda Qué poca madre Fuck Pinche Ay A huevo Tenía que estar ahí Y es que Esas TNTs Me hubieran servido Uy Güey Mucha sal ¿No? Mira Tenía Pinche Hora más fácil De sacar Cabrón Hay muchísima Muchísima Sal Aquí Güey Fuck it ¿Ya cuánto llevo de sal? No Ya Basta Pinches Dos stacks De sal Íralo Pendejo Íralo Pinche Mono Puto Chale Güey Es que me caga Que haga eso Güey Oh Que lanaya Tenía que Ecerse de noche Ah Puta Yo sin Sin mi cama Cabrón No mames Si me está yendo mal Eh No No se crean Me está yendo De la pinche Burger Este pedo Güey Bueno Bueno yo tengo mi cama De respaldo En caso de accidentes Ferroviarios No mames Monstruos Cerca Que mamada Va a estar ahí arriba El puto Ah Hijo de tu pinche Madre Maricón Hijo de puta Chingas a tu perra Madre Pendejo No mames De donde llego O sea Ustedes vieron Güey No mames Ay Ahora si me puedo dormir No Que pinche casualidad No mames De donde me llego Güey Yo salí de la pinche Mina Esta Pendeja Y no estaba El güey Resulta que si Estaba Chale Güey Acá Que se pasan De pendejos No no mames Miren Hay pradera Güey También Ale puto Que si me parece Si no hay otro Idiota Y un chingo De zombies Y demás Uy Es que saben Que en esa pradera Luego hay Este Que podría ser Y podría ser Que no Ay no mames Desde hasta Ya me vio Que mamada Ale por puto What Vieron Que pedo Es que En las praderas Siempre De los siempres Por lo menos Una aldea Hay cabrón Chingo De cuevas Cabrón Nendermatius No me quiero ir A explorar La pradera Banda Porque me voy De la Burger Típico Yo buscando Dejas hace Hace rato Y hasta ahorita Parece Y ni una puta Casita Otra vez Por lo menos Si quiero Investigar Aquí Que chingados Hay Aquí toda la orilla Me voy a ir ¿Saben Que? De una vez Voy a ponerla Aquí Pradera Oh ¿Saben Que? Se me Olvidó Verlo De las Coordenadas Déjenme Tomarle Foto A las Coordenadas Porque Si no No voy A encontrar La pirámide Nunca Voy a Grabarlo La neta Para que Ustedes No digan Ay Pinche Duendes Que tú Sacaste Sacaste Las cosas Que se te Antojaron Y que no Se que No Mamen Esto es un Ponyol No Tú sacaste Las cosas Que se te Antojaron Y que no Se que Y que no Se cuando No Ni madres Lo voy a Grabar Para que Para que Ustedes Lo vean Miren Ahí hay Caballos Prueba Lempito Ahorita Ni Las Uy Wey Que Pedo Aquí Eh Ok Pues Bueno Que Pedo Aquí No Mames Ya casi Me caigo En ese Pinche Hoyo Del Demonio No Vámonos Ya Banda Pero A poco Estoy en el Mismo Desierto Wey No me La Creo Oh Allí Hay Una Casa Típico Vale Se pasé Por ahí No No Había Visto Un Pantanito What the fuck Que pedo Con eso Vieron 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 Lo que yo vi Por allá Por allá Hay una cueva Y hay un Wey Que loco Wey No mames Está bien Extraño Este pedo Pinche Creeper Hijo de puta Hasta me Expandó Ahorita El de la El de Concierto El de la Pirámide Wey Fuck Lol Está bien Bug Este pedo Eh Otra vez Vale Aquí voy Derecho Para esa Madre Que pedo Mi mano Brincó Doble Quien Se Por qué Wey Como de Que Que Te Pase Que Loco Está Aquí Cabrón Eh Yolo Oh Este Yolo Es para Abajo What The Fuck Hay un Creeper Que Pedo Con Las Que Pedo Con Las Pinches Cuevas Aquí Wey Están Bien Hard Cor Cabrón No No Es También Hard Con Este pedo No Manches Pero 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 Como Como Oh Es que No Es el Mismo Desierto Entonces Que Y hay un Montón De Pantanos Y saben Aparte De Los Pantanos Hay Hay un Chingo De Dungeons Un Chingo Banda Oh Ahí Comienza El Otro Desierto Ok En Los Pantanos Hay un Montonal Pero Montonal De Dungeons En Un Simple Pantano De esos Que son Bien Chiquitos Que No Pues 200 Bloques Y Ya Lo Pasé Wey En Uno De Esos Pues No Memes Encuentras Por lo Menos Cuatro Dungeons Y Altura Pues Suprema Superior No Por así Serlo Miren Calabazas Vamos a Llegar Una Escalada Ay Wey Camine Camine No Me había Dado Cuenta No Mames No Me había Dado Cuenta Banda Una Calabacita Una Calabacita Según Yo Para Allá Voy A La Casa Miren Semillas Les Digo ¿O Que Será Donjon Parece Esto Un Donjon ¿No? Un Donjon No seas Mamón No seas Mamón No 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 Quiero Salir De Aquí Quiero Salir De Aquí No 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 me Vuelvo A Meter En Esas Madres Wey What ¿Qué ¿Qué pedo Con Esto? No Mamen Hay un chingo De cosas Aquí ¿Eh? Órale Que loco Ok Ahí No No Me enchilaron Esto Si me voy a llevar Hasta hongos Agarre Pero ya Ni pedo No Mames Está Bien Hardcore Bueno Un puto De Hijo de La chingada Como los Odio Wey Me voy a hacer Un chingo De shurikens Al rato Ya que tenga Minerales Y la Madre Órale Ay Digo No mames Órale Está bien Profundo Y no Mames No No Miren Semillitas Semillitas No 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 Está Cañón Montón De cosas Por todos lados Yo quería saber Que había En esos cofres De ahí Wey Hasta Las TNTs Me hubieran servido Y saben Para que me hubieran servido Para esta madre Como se llama Este Para las Mini TNTs Y hay comidas De TNT Y la madre Cosas bien raras Cabrón Pinche creeper Tenía que Castrarla Wey Y lo bueno Es que me asomé Wey Porque si no hubiera Bajado como Bill Pendejo Y me hubiera Hecho Mierda Wey Y ahí hubiera Valido Caca Todo Wey Ahí si me hubiera Emputado Bien chido Wey Si me hubiera Emputado Bien Rikis Una vaca Una vaca A la lejanía No No mames Y un chingo De cuevas Banda Viene una super torre Pero pues No mames Está bien Cañón Este pedo Van Dioris Ay wey Ya se nos acabó El gameplay Aguantenme Aguantenme Tantiuris Vamos a la casa A dejar cosas Y ya no Chido ya Segundo capítulo Banda Segundo capítulo El tercero va a ser A ver que encontramos En esas madres Lo voy a Lo voy a Ah pero no puedo O si se puede No se si se puede Poner modo creativo Para ver que Que hay no Fuck Se acabó el carbón Ay un montón de Puterías Otra vez Chale Oh si se acaban Wey Pensé que eran Infinitas Fuck it Fuck el enaya 22 de Cuatro Ya tengo para mi Armadura de hierro De hierro Yolo ¿No? Esto es sal Wey Y se parece Al azúcar ¿No? Bueno esto No Esto me lo voy A guardar Ok Esto lo dejamos Aquí Ah El huevo Chingue su madre Pero voy a tener Que talar árboles Aguantenme tantito ¿No? Y ahorita terminamos Ahorita terminamos Este pedo Fuck En serio Se está haciendo de noche Orale Este árbol Está Choncho ¿Se está haciendo de noche O es porque estoy En la sombra No Se está haciendo de noche Dale Wey Nada más Para tener En el siguiente Capítulo Un poquito De madera Para no estar Cagando La cabrón Y aquí Vamos a Meter esta Pérese Pérese ¿No? Y aquí Aquí si metemos El huevín Quiero saber Que pedo Con el huevito Se me hace Algo Extraño Digo Que hay un Mod Que también te permite Hacer huevito ¿No? Pero está Raro Wey Arena Ok Arenisca Eso no Esta madre ¿Qué más falta? Esto plantarlo Esto también Esto quiero tirarlo A ver ¿Qué vamos a tirar? Todas estas mamadas Ok Esto también Hay que quemarlo Pues esto Me da igual Igual y después Nos sirve Igual Y después Y hacer un Este arco Un arqueado Oh que loco Mira un huevito Pues bueno amigos Hasta aquí Dejamos este episodio Espero que les haya gustado Y nos vemos en la próxima Bye 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 bye